No me gusta que a los toros te pongan la minifalda No me gusta que a los toros vayas con la minifalda La gente mira pa' arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas Los niñatos que he pesado no dejan de contemplarte Me rebelo y me rebelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo Así que tú ya lo sabes, no te pongan minifalda que los toros de esta tarde Yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie